¿Dónde estamos? En el palacio del Bali. Hemos hecho caso al señor del hotel que nos ha recomendado que primero vinieramos aquí y después fuéramos al centro. Y la verdad es que es un choque cultural increíble. Ahora enseñaremos cómo van a la gente las fotos porque van tres, sin casco, la gente va en burro, no sé. O sea, la verdad es que estamos un poco impactados ya desde el primer día. Pero bueno, vamos a ir el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí dos calles que nadie sabe dónde empiezan y dónde acaba la calle. Porque todo el mundo va por lo que le da la mano. El cambio, la gente sin casco. Aquí dos para el mismo carril y viene otro del otro. Estamos en la Plaza El Senado. Y ahora vamos a hacer la manada llena. 8, 7, 6, 4, 2, 3, 2, etc. Un poco de foco. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 salada y se traen este pan de águil y esto es un restaurante que por valoraciones en Google fue de los que mejor encontramos valoraciones en tripapais o aunque en países así mejor no tan conectados tibernéticamente por decirlo no es la mejor forma de enterarte de qué sitio es mejor pero bueno tenemos aquí unos chivas canales que nos han recomendado el 5 que es el de tajín que está y nos proveemos el cuscús también para buscar algo variado y aquí tenemos 2 segundos que es el tajín con huevo y hemos pedido un cuscús con pollo sí un saludo un saludo llegamos al hotel de esta noche una botella de 5 años de maduración un saludo una botella de música este hotel es muy churi mirad si no te duchas yo te puedo ver a ver si a ver tenemos el baño mira que churo super ambientado a ver que mania continuemos continuemos y las vistas No se, que no se, que no se, que no se. Gusto, tuve, tuve... Estamos en el Valle de Todra, en Actes, que es el palmegal más enorme. Vamos a venir a comer a un restaurante, que está literalmente en medio de la nada. Ahí veníamos por la carretera, a lo lejos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Chevi, que es muy cerquita de Merzunha, del desierto. Ya incluso hemos visto una duna pequeñita duna y corto muchos fósiles porque es una parte donde cubría el mar y había fósiles. Y os han traído pan, que se nota que por primero es casero porque está calentito y está súper rico. Aguacate de ñago, patata y... Este es el Tajín Brever. Y este es el Tajín... ¿Cómo se llama? Kesta. Kesta. De... Así abierto, nos van trayendo cositas. Y aquí tenemos un poco de pollo. ¡Soy! ¡Soy! Gracias.